Muy buenas a todos amigos, soy Black, que tal estáis y bienvenidos una vez más al canal Hoy vamos a ver jugadas de Astralis, estrategias que han utilizado en sus partidos más importantes Y además vamos a ver estrategias que vais a poder hacer todos vosotros con vuestros amigos Hay unas muy fáciles y otras más complicadas que veremos al final Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esas jugadas ¡Let's go! Y vamos a empezar con las jugadas y este vídeo veo que es muy apoyado y lo reventáis a like Os traeré más jugadas de otros equipos Así que vamos con la primera jugada que es cómo sacar de una manera eficaz a alguien que está en la zona de B de Nuke En el silo que es muy muy complicado sacarlo Y vamos a ver cómo lo hace Astralis Básicamente pone una persona en Secret, que es la puerta de abajo a la izquierda Y le va a tirar de Wallbank, por lo tanto Taco se tiene que mover Y la persona que está en dobles puertas lo puede matar muy fácil Como digo, esa es una zona muy complicada de sacar al enemigo Y lo han hecho de una manera bastante eficaz Ahora vamos a ver lo que hace Astralis en una Echo Vamos a ver un montonazo de vídeos utilizando granadas Y simplemente lo que hacen es tirar el humo fanatic Y como veis, cuatro granadas a las personas que están en ventana Y así consiguen mermar la economía del enemigo Solo con granadas Y es que vamos a ver que Astralis es el mejor equipo del mundo Con diferencia, utilizando granadas Y volvemos al mapa de Nuke Y esto ya os lo he enseñado Pero con cristales, ¿vale? Y es que como veis Hacen ese fake de sonido Piensan que han abierto la puerta arriba Evidentemente la han oído y lo saben Pero no saben que a la vez lo han hecho abajo Por lo tanto, Glaive aquí se puede colar Como Pedro por su casa puede hacer La del Sneaky Y aquí el caso es encargarse de la persona Que está defendiendo la bomba de B Que es Yuge Como veis, lo matan Y a partir de ahí, Glaive tiene toda la ronda ganada Porque la persona que derrota no sabe que está ahí Y puede controlar la zona de rampa Que es una de las más importantes Y ahora vamos a seguir con la jugada de Bueno, esta jugada a mí me parece espléndida Porque vais a ver cómo utilizan un humo Para tapar la entrada de B Y que los CT no sepan cuándo van a entrar a esa bomba Y encargarse de la persona que está en piscina Lo vais a ver a continuación Como veis, este humo es muy típico Se utiliza porque mucha gente Pues se sube ese buste arriba También puede salir con la izquierda Con unas flashes Saben perfectamente que hay una persona en piscina Y fijaros lo que pasa Brutal Y como digo, esto lo podéis hacer con vuestros amigos Esto no cuenta absolutamente nada Y la grandísima diferencia que yo veo Astralis con otros enemigos Es el uso de la utilidad Y cómo la emplean Básicamente Así que vamos con la siguiente jugada Que es otra que ya habéis visto Y que se ha puesto muchísimo de moda Y es el tótem que hace Astralis en una eco Para quitar armas de enemigo Este tótem lo podéis hacer también Por ejemplo, dentro Al lado de New Boss, ¿vale? Triples, como queráis llamarlo Es un tótem que sirve básicamente para quitar armas No penséis que vais a ganar la ronda Ni mucho menos Pero básicamente lo que hace es obtener armas Mínimo una Y ya con ese arma Intentar hacer economía Intentar quitar armas al equipo terrorista Y con ese arma, por supuesto Intentar crear economía Y matar a los máximos enemigos posibles Como digo, esta ya la hemos visto en el canal Así que vamos a pasar rápidamente a la siguiente Que es unas granadas en medio de Mirage Esto, como digo Otra jugada que podéis hacer perfectamente Estamos en el mapa Vamos a ver cómo lo hacen Como veis, cuatro personas están en corta Han comprado dos humos Y todos tienen granada ¿Y qué es lo que va a pasar ahora, chicos y chicas? Están de nuevo en una situación de eco Porque perdieron la primera ronda de pistolas Y como vais a ver Se han encargado de matar a dos enemigos De hecho, es una situación favorable Están en una situación 4 para 3 Y por lo tanto No sé cómo acabó la ronda Pero la podían haber ganado perfectamente Sigamos Porque ya vamos a llegar A las jugadas complicadas Este boost Os lo quiero enseñar Porque es un boost Muy fácil de hacer Lo que vais a ver ahora Y de nuevo Ronda eco Como veis Activáis en la única persona que guardó Todos tienen USP No han comprado absolutamente nada ¿Y qué haces en esta situación? Correr como un condenado A yo que sé A corta Cuando te van a esperar todo el rato No Lo que tenéis que hacer Es lo inesperado Magis Aquí acaba de ver A la persona Que está en corta Lo que van a hacer los terroristas Normalmente Como acabáis de ver Es tirar el wallband Intentar hacer la primera kill fácil Pero el triple boosteo ¿Quién se lo espera? Puedes esperar el de sacos Pero no el de esa posición Y ahora sí que sí Como veis Mapa de inferno Y ahora es turno De las jugadas más elaboradas Como he explicado antes Ahora vamos a ver Una entrada Con molotov perfecta Que lo que hace Es desubicar A los CTs Que están defendiendo La bomba de B De inferno Vais a ver Un molotov Que va a caer a primeras Un molotov Que va a caer a oscuro Y juraría Que solo tiran dos Además de los humos Y vais a ver A continuación Como los CTs No tienen nada que hacer Encima en una situación Hiper complicada 1 a 1 Y 14 a 15 Decirme aquí Claro Los CTs están esperando A que piquen Pero cuando han oído Que se estaban quemando Ha dicho Bueno vamos a esperar Tranquilamente Que salgan de su posición Y ahí acabamos con ellos Y lo he dicho Acompañando de los humos Esa jugada es estándar Básicamente Lo podéis hacer Cualquiera de vosotros Son molotov muy muy fáciles Y con ello Ganaron la ronda Y por lo tanto Forzaron el overtime Y ahora vamos Para mí A la más elaborada Una jugada Que no había visto En mi puta vida Y me ha parecido Súper inteligente Vais a ver Cómo van a hacer Un fake Para ir a Aislando a la persona Que está en baños En overpass Y van a acabar Y van a acabar Yendo a B Esta jugada Me parece Increíble Lo vais a ver ahora Como veis aquí Está Estico Que es la persona Que se encarga De medio Le han tirado Ese humo avanzado Y prácticamente Esto es un puñetero Sándwich No puede salir De ahí Por lo tanto Una persona Que estaba en B Tiene que rotar A para ayudarle A defender Esta zona de banana Como la llamo yo Y como veis Astralis Ya directamente Va a entrar Hacia la bomba de B Porque sabe perfectamente Que han llevado A uno de los CT Hacia la bomba de A Solo está Chris J Porque se han encargado Del primer enemigo Bastante hace Llevándose a 2 Pero ya tienen El control de la bomba Y por lo tanto El control de la ronda Y es que se la acaban llevando Así que Esta jugada de Astralis Es impecable Jugada como digo Que es muy complicada Os he traído de todo En este vídeo Jugadas más fáciles Jugadas más complicadas Quiero que me digáis En los comentarios Que preferís Jugadas que podéis hacer Cualquiera de vosotros En matchmaking O jugadas con Vuestro equipo Depende de vosotros Y depende del apoyo Que tenga también Este vídeo Así que Muchísimas gracias A todos por el apoyo Espero de corazón Que os haya gustado Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!